¿Qué tal gente? Aquí un saludo de HpWoochoo, este es Smite, estoy en el modo conquista estamos utilizando, es la primera partida en la que grabo utilizando a el servidor latinoamericano, estoy utilizando el servidor latinoamericano, hace poquito comenzó la migración pero sin embargo los primeros días fue un caos y una destrucción porque no más habilitaron a todos el servidor en el sistema de migración, este se vio pero abarrotado así pero grueso o sea muy pocos lograron pasar, había cuellos de botella, el sistema se caía, había gente que no se migraba toda su información, entonces fue un serio problema durante varios días, yo mejor por eso me decidí esperar, siempre es así, cuando es migración no hay cambios de cosas, siempre, siempre es así vamos a ver, cerqueta, este vamos a ver, pues sí, entonces siempre fue un gran problema hasta como tres o cuatro días después yo me decidí esperar, entonces cuando nomás tuve chance y era de madrugada cuando lo decidí intentar, entonces tal vez por eso también no tuve problemas entonces decidí migrar mi cuenta, sí, estaba un poco escéptico la verdad de migrarme, no sabía si valía la pena pero creo que al final sí va a ser mejor, sí quizá valdría la pena porque el ping se mejora se supone, sí, ahorita no, ahorita no se nota porque mi ping es de 123 pero en otras partidas he tenido como ping de 70, 60, entonces puchis es una mejora pero abismal entonces dije, puchis, entonces tal vez si valió la pena lo que pasa es que las dudas que tenía yo eran con el hecho de que ya tenemos registros de cosas que así por ejemplo League of Legends fue lo mismo, hicieron la misma migración y por alguna razón la comunidad latinoamericana tiene como fama de ser tóxica y eso no me gusta la verdad siempre hay como que, siempre hay mara que es pero zafada pero como que mantener a la minoría, por el momento he ido bien, no he tenido malas experiencias entonces ventajas que he encontrado que el ping, sí, ese es el primero, sí, que es la principal, la razón se supone por la que uno migraría retrocedamos y la segunda quizá es que la Mara habla en español, o sea, es nativo el español si antes era raro ver a alguien en español, que hablaran en español, quizás todos éramos latinos pero como nadie hablaba español, entonces nadie sabía pero en parte no sé, porque para mí cuando estás jugando en los servidores norteamericanos y encontrabas a alguien que hablaba español, era como que, ah, qué calidad pero ahorita era como que especial pero ahorita ya no ya no es muy especial que digamos porque todos hablan español, entonces no tiene como que, que cocotes pero tampoco me estoy quejando sí qué mal esquema, las desventajas quizás la que más han notado no son muchas realmente, son cositas por ejemplo, que en la pantalla de carga han visto que no inicia hasta que todos estemos arriba todos ya han cargado la pantalla entonces ahora se tarda más pero esto es, me imagino, porque ¿qué onda? ya tengo porque, me imagino que habrá gente que no tiene como que compus tan, tan poderosas entonces no se pueden dar como que el lujo tan de, de de cargar rápido porque sus computadoras no se los dejan en cambio en Norteamérica quizás las computadoras promedio, digamos, son de mejor, de mejor nivel que las computadoras promedio en Latinoamérica quizás por eso se me ocurre nada más pero de ahí, fuera de eso no he tenido mucho problema ah, bien, otro problema que he encontrado que sí, ese sí es un ese es molesto más molesto que lo de la carga es el hecho de que retreat vamos, vamos, vamos vieron, lo salvé y ya le iba a tirar la modificación, creo vamos, vamos lo tengo se murió ah, lo maté yo me voy porque ya no tengo maná voy a comprar un par de wards voy a comprar mejor maná aquí un par de wards y vamos a ver ítems voy a comprar quizás un físico voy a comprar este vamos a ver o cooldown voy a comenzar con este ok, vamos pues sí otro problema muy serio que he encontrado en esos servidores es para encontrar gente como que todavía no hay mucha gente adentro de los servidores porque fuchis solo he podido iniciar arena y conquista por el momento tampoco he intentado 100 veces pero he intentado como unas 10 y no he podido iniciar un asalto ni una justa porque no hay gente en ese modo no sé si es por la hora no habrá mucha gente porque no sé qué fuchis vamos a eliminar estos espérate voy 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 ya regresó por cierto afrodita que estaba como que no le cargaba o se recreació no sé no hubiera usado mi mi cosa para matar minions ahorita me hubiera servido morite ahí está vámonos voy a poner un guarda aquí y uno está por aquí uuuh jejeje ah gasté mi habilidad por gusto pero bueno no la matamos y nos está filiando uuuh sí entonces si se van a migrar esperen eso esperen puede que no haya gente en las colas puede que sea como les digo puede que sea la hora en la que estoy jugando o no sé realmente no hay gente o no le gusta a la gente porque no le gustan a la gente los modos de asaltos ay ahí viene sobre mí acá le di ajá ahí viene afrodita otra vez y se me va a caer hermana si no me doy no quedo uy pues yo que este cuate aquí afroditas nivel 1 las están pecaseando los minions jejeje ah por cierto voy a poner el ward aquí se me olvidó cuando vi a afrodita me emocioné vamos a esperar aquí retrasamos un cachito este que sea un queso con sus básicos no hay problema yo necesito curación ah acá se quitó mío ah no mío me voy porque me pega la torre y duele duele mucho creo que me voy a curar aquí un cacho creo que me cubrió muy poquito yo creo que todavía aguanto un cacho la única cosa es que afrodita así no se está fiando vamos a solotecar la torre vamos masacrando yo creo que estos cuates van a rendir comenzaron mal con afrodita que faltaba pero eso no es su culpa no hay nada que hacer de pleno tuvo problemas con la colección le creció tanta cosa que puede pasar porque lo único esto es otro eso si si van a cambiarse de servidor tiene que bajar el cliente otra vez eso puede ser molesto que haces problemas venite ya viene afrodita otra vez nivel 2 yo creo que es como que no sabe usar afrodita porque está usando sus habilidades usó su beso contra los minions que puches ah zig zag ah se echaron al al cubano aliado no le di no le di no le di no le di y pega duro zig zag vay puches vay puches se joven irao zig zag zig zag vámonos me voy ayuda cerquete ah se muere se muere se muere puchica ahí está ah no le di que desgraciado donde matar matalo 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 ahí está me voy con pacho ahí viene anubis se van a echar a cerqueta ahí venía anubis ah se los echó a todos bien vamos a comprar esto consumible de maná y vámonos vamos a ver cómo se va a hacer que puchica miren mató a todos quengan así vamos a ver nivel 11 quengan así puchica pero casi se la echan vieron que guasa voy a ayudar aquí a chivalan que agarre el buff pues sí si me tienen que cambiar esos servidores van a tener que bajar a otro cliente porque es como que separado ya lo agarra de los servidores norteamericanos y europeos y no pueden regresarse sí esa es otra de las cosas es una de las cosas que me preocupaban no ser capaz de regresarme porque capaz si no me gusta no me voy a poder regresar y eso me hacía dudar pero también te dan beneficios no para mí no son muy muy engasados pero beneficios beneficios te da 300 gemas te da un ward exclusivo para los que migran que es el de quetzalcóatl te da te da otra cosa el skin de Chang'e el como que no sé qué que guasa ¿qué pasó ahí? ah me tiró su flecha va al ultra ahí está si lo dejaba cargar todo el tiempo capaz que usaba su ultra y lo esquivaba por completo entonces como que en él muérense minions muérense lo tengo para que no escape ahí está sombrero vamos atacamos la torre ahí estamos voy a agarrar el buff no sé si estará todavía ahí vamos a ver creo que aquí está no se lo agarraron me voy voy a comprar algo de magia defensa mágica este voy a comprar algo de maná y un par de wards estamos ganando por bastante me sorprendería si no se rinden ya estamos en el minuto 11 si todo fue gracias a que Afrodita no pudo tuvo problemas al iniciar eso no era necesario pues ah bien estaba atacando a estos vamos a ayudarla suelo a debilitárselos porque tampoco los quiero matar porque si los mato este ah gracias muchas gracias ah muchas gracias vamos a atacar el medio yo voy a atacar el medio para ya vine ya vine se van a echar se lo echaron se lo mataron oh el tornado de la muerte yo creo que chivarán que puede de aquel lado solito quiero chivarme esta cosa pero me voy a pegar y duele 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 avancen niños cochinos ok ok voy 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 ¿Por qué crees que no hay nadie? Está escribiendo tal vez Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Enemy missing Enemy missing Enemy missing Vamos a atacar estas cosas Todavía puedo, todavía puedo Ahí viene Abo No sé si pueda, no voy a poder, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Yo creo que si me quedo aquí, si puedo Ya vienen unos minions Y se cayó la torre ¡Ay, compuches! Enemy missing middle lane Les agradecería algo de ayuda Muchísimas, no sé si me pueden ayudar Tengo el buff de velocidad Me siento confiado Pero no tengo mucho o nada Y el ultra ¡Boom! ¡Uy, compuches! Péganle duro, péganle duro ¡Péganle duro! ¡No me puches el vientecito! ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos Me voy Y... Todavía no se rinden Me sorprende El orgullo A veces que sí Como que Ya si estuviera de ellos Ya me quería rendir Porque puchis Nos están masacrando Y no es muy divertido Estar perdiendo De forma tan masacre Yo no me he muerto de una vez Hasta yo tengo kills Miren, Serket tiene 12 Ah, Juan tiene 3 Esa es una vergüenza Tal vez por eso es que le está ganando Pero de ahí todos tenemos positivo Sí, Hérgolesor se ha muerto una vez Se ha matado 9 Vamos a montar estos Muérense Ahí está Victoria, entonces Conquista en el servidor latinoamericano Que por cierto El ping no estuvo tan bien Como Las otras veces que he probado Pero usualmente está bien Sí, entonces Espero que lo hayan disfrutado Conquista Sobex Servidor latinoamericano Y Me pueden buscar como Chipehuicho Si quieren agregarme Yo voy a ver si los agrego también Bueno, miren la invitación Y será hasta la siguiente ¡Árale!